La presidenta de Corea del Sur, Park Jung-hye, reconoció el deficiente manejo de su vida personal y la falta de cuidado en las personas que la rodean en su administración y se puso a disposición del Congreso para renunciar o acortar su gestión, lo anterior tras el descubrimiento de posibles actos ilegales de su más cercana consejera y amiga Choi Soon-sil. Al menos 30 personas murieron este lunes en Siria, víctimas de bombardeos y ataques de artillería de las fuerzas gubernamentales, informó este martes el Observatorio Sidio de Derechos Humanos. De acuerdo con la organización, 18 personas, entre ellas cinco menores y dos mujeres, perdieron la vida por bombardeos de aviones y helicópteros. Las otras 12 perecieron en zonas de fuego cruzado. La amenaza del presidente electo Donald Trump de poner fin al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba podría generar la oposición de algunos legisladores republicanos en el Congreso y líderes corporativos que están a favor de mantener los vínculos con la Habana. Tras el fallecimiento de Fidel Castro, asesores de Trump señalaron que el gobierno cubano debe dar a los Estados Unidos más si quiere mantener relaciones. Un estudio realizado por la Sociedad Italiana de Medicina General sobre 13.453 pacientes afectados de enfermedades cardiovasculares reveló que la utilización de la aspirina durante largos periodos de tiempo puede reducir un 40%, la aparición del cáncer de próstata y la protección asciende inclusive al 60% si se toma regularmente durante cinco años. Con este descubrimiento se pretende elaborar un programa de prevención de este tipo de cáncer. Francia reclamó este martes una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para abordar la situación en Alepo, Siria y que cesen los enfrentamientos en esta ciudad para que se pueda habilitar un dispositivo de ayuda humanitaria para la población luego de dar a conocer la muerte de civiles en bombardeos de la aviación siria y unos más atrapados en el Fuego Cruzado.